¡Gracias! 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 En tercer lugar, para Carolina Guzmán, de Universidad Católica, con un registro de 3 metros 30 centímetros. En segundo lugar, Macarena Fuica, de Universidad Católica, 3 metros 40 centímetros. En primer lugar, la atleta Fernanda Carabia, de Universidad Católica, 3 metros y 60 centímetros. Marca que constituye, marca mínima para clasificación al sudamericano, Juvenil. ¡Aun Marí! ¡Corre, corre! ¡Gracias! 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 excelente carrera arriba alumbrase Atlético Ponte Alto Universidad Católica tercer relevo una sola entrega un saludo ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Agu! Últimos 100 metros Club Atlético Puente Alto en primer lugar Universidad Católica en segundo lugar ¡Vamos, Agu! Resultados final Lanzamiento de discos balones ¡Vamos, Agu! ¡Vamos, Agu! ¡Vamos, Agu! José Miguel Barrián Universidad Católica ¡Vamos, Agu!